1, 2 y 3 Y veis, para crear el péndulo necesitaremos un trozo de cuerda Ahora mismo necesitaremos la cuerda de una mano hasta otra mano más o menos como así Y cortaremos la cuerda Ahora mismo haremos el nudo marinero sobre la cuerda Y ahora mismo ponemos el nudo marinero sobre el palo de la piruleta Como así Haremos ahora mismo el nudo marinero del otro lado de la cuerda Y lo ponemos sobre el caramelo Muy bien, como así Y de nuevo ataremos el nudo marinero Muy bien Cortaremos los trozos restantes de la cuerda Cogeremos un lápiz y ahora mismo ponemos la cuerda sobre el lápiz como así ¡Ay, bueno! Una vez hemos creado el péndulo Cogeremos el lápiz de color Suspenderemos la cuerda sobre el lápiz de color Y ahora mismo soltaremos la cuerda A ver, contad conmigo 1, 2 y 3 Y veis, eso es lo que pasó Que la piruleta grande se ha detenido en su caída al suelo Y ahora mismo se ha detenido en su caída al suelo Y ahora mismo se ha detenido en su caída al suelo Y ahora mismo se ha detenido en su caída al suelo Y ahora mismo se ha detenido en su caída al suelo